Sube la música sin miedo Hasta que las bocinas cojan fuego Que el vajorito me dure lo que yo quiero Musi ponle la música Que a la gatita le gusta Lo que en la calle se escucha Turo rompe la bocina, dale pepe se vao Y mene ponle la música Que a la gatita le gusta Lo que en la calle se escucha Turo rompe la bocina, dale pepe se vao Empezó la movie cuando suena el bellaqueo Muchos tickets hay de sobra Yo los pongo sin titubeo Si tu sabes que se para avisa la calle Cuando yo quema la pisa Llego el voz agárrate Tu sabes que el flow es la disco te notiza Todo el mundo sin miedo Rompiendo el hielo Una nube de humo está flotando en el cielo La zona está hirviendo No está sintiendo Suéltate Que yo no estoy fácil Ahí va, ahí va, ahí va Lo que tengo es tu medicina Un poco de hierro y vitamina Mentele toque a la bocina Pa' que suba la adrenalina Lo que hay es fuego, pues fuego en la cabina Musi ponle la música Que a la gatita le gusta Lo que en la calle se escucha Duro rompe la bocina Dale pepe se va Y mene ponle la música Que a la gatita le gusta Lo que en la calle se escucha Duro rompe la bocina Dale pepe se va La música que activa su vuelvao y hace bum bum Ese booty me mata, le doy duro y suena blum blum Y el duro que retumba con el bajo Pídeme a mi voz Y la gente se activa duro con lo que pone el día Suena el capo del cartel con lanas otros niveles Esta es la música que comanda en el barrio Paralizó el internet Muchos de alo en el cel Hasta la puta conmigo se quiere postrar Seguimos apretando el paso Cuidao como lo hace Pero quien va a soltar el lazo Cuidao que lo dije más A que te gano el caso Entonces lo pide más Tengo un regalo pa' ti pa' que aguante Oh Ahí va, ahí va, ahí va Lo que tengo es tu medicina Un poco de hierro y vitamina Mentele toque a la bocina Pa' que suba la adrenalina Lo que hay en fuego pa' el fuego en la cabina Musi pone la música Que a la gatita le gusta Lo que en la calle se escucha Duro rompe la bocina Dale Pepe se vao Y mene pone la música Que a la gatita le gusta Lo que en la calle se escucha Duro rompe la bocina Dale Pepe se vao Toque es el que se veía O Gueito Fa Rugeo La esencia T-Y Los de la Nasa El imperio NASA